Esto se trata, entender este tema, recorriendo un poco el mapa del lugar de los hechos, recorriendo la secuencia de estos delincuentes, no fue solo uno el que actuó en este homicidio, sino que fueron tres, lo que ahora tiene establecido la policía, fueron tres los ladrones que, fíjate, acá en la calle Iriarte, al 800, fue donde arrancó todo, Temperley, partido de Lomas de Zamora, después vamos a pegar la vuelta, que es donde finalmente termina con la muerte de Rodrigo, que tenía 35 años, un hijo de 8 años, estaba, bueno, su mujer que no estaba en el momento al festejo de ese cumpleaños, pero después se enteró lamentablemente que su marido estaba gravemente herido en el hospital Gandulfo, donde finalmente murió. Entonces, Iriarte, al 800, aquí es donde los delincuentes que se movían en un Chevrolet Corsa, dos de ellos se bajaron, un tercero quedó entonces de Campana al volante de ese auto, intentaron robarle el auto a un vecino, un vecino que después supimos resultó ser un ex policía, un vecino que se resiste al intento de robo, todo esto registrado por una cámara de seguridad de una panadería que está enfrente, eso, bueno, nos logra establecer entonces que el vecino se resistió, forcejeó, se tomó golpes de puño, después el delincuente logró robarle el auto, pero por algunos metros nada más, porque hizo marcha atrás, como vemos en el video, casi que choca con el árbol y entonces en ese momento es cuando el ladrón al volante de ese auto que acababa de robar es herido por este vecino que estaba con su arma de fuego, se resistió de esa manera a los tiros y entonces lo que hace el delincuente, como vemos, es salir corriendo del auto en el cual acababa de ser atacado a balazos por la víctima de ese robo. El delincuente viene corriendo por este lugar, es herido unos metros, hizo nada más marcha atrás, entonces cuando se detiene es herido por el vecino, por el dueño de ese auto a balazos. Y fíjate que ya vemos rastros de sangre acá sobre la calle Iriarte, a 10 metros de esa imagen que estamos viendo y esto es lo que marca entonces la fuga de este delincuente que corriendo y herido por un tiro entonces comenzó a escapar por Iriarte, es el recorrido que hizo el delincuente. Entonces nosotros vamos a seguir haciendo ese recorrido del ladrón. Hay que tener en cuenta entonces que este delincuente a esta altura ya está herido de arma de fuego. Otro ladrón que se va en dirección contraria a su cómplice, escapa corriendo para el otro lado y el tercero que estaba de campana al volante del Corsa desapareció de la zona. Ya ahí tenemos tres delincuentes que se dividieron, cada uno en diferentes sentidos. Entonces, claro, lo que hace el delincuente es empezar a correr como veíamos, vimos el rastro de sangre recién y pegaba la vuelta sobre su brilla. Ahora vamos a llegar ahí a Subiría, entonces ahora sí, hay que recapitular todo porque al momento en que ocurría esto, en el mismo momento se estaba desarrollando el festejo de un cumpleaños acá a la vuelta. Estos ruidos de estos tiros, de este intento de robo, fueron escuchados por la dueña de casa donde estaba ese cumpleaños, la mujer que estaba justamente cumpliendo años, que estaba con sus hijos, que estaba con sus nietos, había pibes, chicos, había mucha gente en esa casa y ella escuchó los tiros, estos no son fuegos artificiales, son disparos. Salió, salió al escuchar esos tiros porque sabía que su marido estaba llegando con la camioneta. Entonces, a la vez que esta mujer sale porque su marido estaba llegando con su camioneta, el delincuente que recién estábamos relatando estaba herido y estaba corriendo hasta este lugar, llegó, aparece en escena justo cuando el hombre bajaba de la camioneta, y es ahí cuando su mujer le dice, vení, metete, metete, porque se dan cuenta que este hombre venía tiroteándose, que venía intentando robar y lo que hace entonces es meterse en la casa y enfurecido o lo que sea que pasó por la cabeza de este delincuente, comenzó de la vereda de enfrente a disparar con su arma. Y fíjate cómo hay balazos en el frente de la casa, en la puerta. La familia está adentro, es increíble, obviamente no lo vamos a molestar ahora porque no quieren de nuevo relatar lo que pasó lamentablemente. A las 9 de la noche del sábado estaban en pleno festejo de cumpleaños un balazo, tenemos otro acá. Estos son los balazos que pegaron en esta parte, pero en realidad esta es la ventana. Fíjate que todavía quedaron los círculos de los indicios marcados por la científica que corresponden a las vainas, a los plomos de los balazos, de los tiros que efectuó este delincuente contra el frente de esta casa. Y esta es la ventana por la cual dos de esos proyectiles atravesaron entonces esta ventana y pegaron uno de ellos en el tórax de la víctima. Rodrigo Rubén González, 35 años, hijo de 8 años, y él se había acercado a esta habitación, en realidad estaba en el fondo, estaban preparando locro, eran cerca de las 9 y cuarto de la noche. Se acerca a la habitación por los disparos también, porque quiso bajar la persiana como para proteger a los chiquitos que estaban adentro y uno de esos balazos le pegó en el pecho. Y fíjate la violencia de este delincuente, porque hablamos de un primer punto, el intento del robo del auto, ahí es herido. El segundo punto es este, donde va al frente de la casa y mata a la víctima que estaba del lado de adentro. Pero hay un tercer punto en este rey delictivo, fatal, el delincuente sigue corriendo porque quiere seguir escapando y se mete, pega la vuelta a Nituzaingó, acá es una calle que está a la vuelta, y se mete en una casa, salta a la reja, sorprende a un matrimonio, los encierra en el baño y les roba el auto para continuar la fuga en ese vehículo. La patrulla de Lomas de Zamora que acaba de llegar para generar un poco también de seguridad en esta familia, que por supuesto todavía está shockeada.